¡Nos amooo! ¡Puntos suspensivos! ¡Puntos suspensivos! ¡Puntos suspensivos! ¡Dame un foto en esos dos caras! ¡Nos se puede salir! ¡Nos se puede salir! ¡Puntos suspensivos! ¡Nos amantes desde luego estalla! ¡Quiero que amantes mi pán! ¡Dime si el pulso es constante! ¡O es un Mundial! ¡Gracias! 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 ¡Futos insensivos! Bueno, antes de... antes de... Estamos bailando, estamos marchando, estamos desgraciando. Quiero que demos un fuerte aplauso a todas esas personas que vuelven.